Según la concejala socialista Cándida Verdier, el Plan General de Ordenación Urbana ha recibido ya seis informes desfavorables procedentes de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Implica que el documento tendrá que aprobarse de nuevo en pleno y, por tanto, desde el PSOE temen que los plazos no se vayan a cumplir. El Grupo Municipal Socialista queremos mostrar nuestra desconfianza en todo este procedimiento, nuestra preocupación y la gravedad de los hechos, porque un plan general que debe de estar aprobado definitivamente antes del mes de junio del año 2015, o sea, dentro de ocho meses, y la aprobación inicial que se produjo en este año febrero, que va a haber que repetirla, esa aprobación inicial, no solamente porque el documento no refleja la realidad y está mal confeccionado, sino por todos los informes desfavorables que se están emitiendo y que llevarán un considerable cambio. El pasado viernes, el portavoz socialista José María Román explicaba detalles de los informes emitidos por la Agencia de Puertos de Andalucía y las Consejerías de Cultura y Medio Ambiente. Hoy Verdier ha puesto el acento en los emitidos por el Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y la Consejería de Vivienda. El primero por la clasificación como suelo urbano o no urbanizable de dos suelos de dominio público, dos carreteras en concreto. Según Verdier, la Consejería de Fomento y Vivienda ha emitido informe desfavorable debido a que el plan general no indica cuándo se construirán las viviendas protegidas previstas. Y Acostas, en palabras de Verdier, se carga la ronda oeste y que discurren algunos tramos por terrenos de dominio público marítimo terrestre. No estamos interpretando, vuelvo a repetir, estamos leyendo los documentos que nos ha entregado la propia delegación de urbanismo y lo que dice la Junta de Andalucía, oiga, póngase las pilas, trabaje y corrija. Por eso estábamos muy preocupados y ayer lo decíamos y hoy lo repetimos, son ruedas de prensa muy serias porque estamos en la preocupación de que el Gobierno no ha estado con la debida diligencia vigilando el documento para que esto no hubiese ocurrido. Cándida Verdier ha comparecido en rueda de prensa junto a los ediles José Favela, Francisco Guerrero y José Luis Ruiz Piñero.